El catálogo de ejemplares, todo terreno entre las medianas, es muy variado, cada vez se suman nuevas integrantes y versiones especiales con kits de apariencia deportiva, suspensión y potencia medida para un 4x4 extremo. Una señal de esto es la recién estrenada Ringer Raptor hasta ahora la punta en rendimiento, que llega con una nueva cara, más tecnología y motores más potentes. Es entonces que derivará en una apuesta a punto de sus rivales directas en cada mercado donde compita, por ejemplo en Asia, contra Toyota Hilux y Mitsubishi Triton L200, entre las favoritas niponas versus las americanas. Por ello resulta interesante conocer a qué están dispuestas las marcas para los nuevos retos. Echemos un vistazo a la Triton Athlete de Mitsubishi, una versión especial que nos gustaría llegar a esta parte del mundo. ¿O qué opinan ustedes? Sin más, comencemos. Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades. Además puedes checar otro de nuestros videos en las tarjetas y descripción estarán los enlaces. La actual generación de L200, también conocida como Triton, llegó con un cambio de línea hace relativamente poco, incursionando con un lenguaje de diseño muy radical y futurístico visto en todos sus modelos. Denominado Dynamic Share, los rasgos agudos dominan el frontal con faro led alargados, luces de profundidad y alrededor acentos marcados a media altura de la carrocería, manteniendo así la característica forma de la cabina tipo gota y una menor resistencia al viento. Para la versión atleta exclusiva de Malasia, se montan distintivos propios con acentos de negro mate en la parrilla, marcos de ventanas y manijas, eliminando el cromo por completo. Además se llevan calcomanías que salpican los laterales junto a un juego de rines de aleación de 18 pulgadas de diámetro, obscurecidos para combinar. Adicional a esto, el frente crece con un fender que le otorga más carácter, con un embellecedor como difusor de aire, junto a las barras antivolcadura integradas en la caja de carga, negras al igual que el techo y estribos laterales. Confirmando que se trata de una versión preparada, la cabina recibe rotulaciones en la tapistería de los asientos que vienen forrados en cuero bicolor en tonos camel y negro para darle un toque de elegancia que recorre la cabina hasta la consola donde se ubica un selector de velocidades enmarcado en acabado aluminio texturizado brillante. Así mismo el equipamiento multimedia se conforma por un sistema táctil de 7 pulgadas utilizado en las versiones más equipadas, compatible con Apple CarPlay y que suma ayudas a la conducción y un nivel de seguridad superior a las variantes latinoamericanas con advertencia de cambio de carril, sistema de mitigación de colisión frontal, sensores sonoros contra obstáculos, la alerta de tráfico cruzado y hasta 7 bolsas de aire. Ahora en el apartado mecánico, propio de la marca de los tres diamantes, se lleva tracción 4x4 conectable que es gestionada por el sistema Super Select 2 para controlar la tracción en cada eje según el terreno y condiciones con caja reductora y bloqueo electrónico de diferencial. Mientras que en términos de potencia, monta un motor 2.4 turbo diesel en aluminio que entrega 180 caballos de potencia a las 3.500 revoluciones y un torque de 430 Nm a partir de las 2.500 vueltas que promete ser 20% más eficiente que años anteriores, igual de duradero y confiable. En performance no destaca demasiado junto con el paquete Rallyard, estaría genial llevarse un V6 que le elevara en potencia y torque para acercarla a los 250 caballos y 500 Nm que serán un nuevo estándar en la categoría. Cuéntanos, ¿te ha decepcionado la oferta de la marca Mitsubishi y crees que sea posible una revolución en la firma? En los comentarios escríbenos tus puntos de vista. Y si te agradó el vídeo regálanos un me gusta, compártelo y suscríbete activando las notificaciones para más novedades, lanzamientos y análisis en el canal. Hasta la próxima.